Bueno, voy a aclararle la siguiente noticia, dice, una directiva de Globalia admite que enfrió su relación con Begoña tras comentarse que se pudo extralimitar. Cuéntenos usted qué ha pasado con esta señora que trabajaba en Bacalúa, me parece. Sí, 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 exacto. De hecho fue expresidenta de Bacalúa. Bueno, pues básicamente que ha comparado en el Senado y ha reconocido que Begoña Sánchez asistió a algunas reuniones, se celebró la empresa de Amatriz de Aer Europa en 2020 y que Begoña estaba. Y que bueno, teóricamente en esas reuniones no se tocó el tema del posterior rescate, pero sí que ella, que esta mujer se llama Leticia Laufer, cuando más adelante se aprobaron las ayudas del Consejo de Ministros, aunque insisto, en las reuniones en las que ya estuvo, en principio no se trató, pues empezó a enfriar la relación porque, y eso son palabras textuales que ha recogido Voz Pompoli, se pensaba, pensó que se había extralimitado la, bueno, según la que según Pachi López es presidenta del gobierno. Entonces, hombre, no es nada probatorio ni nada definitivo, pero sí como queda como que este halo de sospecha de que hubo algo extraño, pues un poco ese testimonio ayuda a ello, ¿no? Decir, vale, yo no escuché cómo, o sea, esta mujer insiste, no escuchó, que hubiera, digamos, una petición directa por parte de los responsables de Europa, o sea, por lo tanto ya no fue testigo de eso, pero sí que cuando se dio, pues se apartó un poco, porque ya reconoce que con Begoña Gómez tuvo una relación, digamos, más o menos fluida, que se mandaban mensajes al móvil casi con mucha frecuencia y que de repente lo cortó. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Barrabés, que es el guardián de los secretos de Begoña Gómez, puede decir algo que sea determinante para que Begoña sea ya procesada? Yo creo que Barrabés lo que hará en todo momento es defender sus intereses y, por lo tanto, yo no sé si Barrabés, yo creo que sí tiene esos secretos y que no sé si lo que no sabemos, esos secretos, si son buenos o son malos para Begoña, yo creo que no hará nada que le perjudique. Y teniendo en cuenta que, bueno, Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno, pues para que se ha metido en problemas. Insisto, yo no sé si Barrabés sabe o no sabe, yo no sé lo que Barrabés puede contar o no y si lo que puede contar. Es que yo creo que todo este caso, más que un caso penal, más que creer que Begoña hizo algo ilegal, lo que ha hecho cosas son que son moralmente y éticamente reprobables, pero yo creo que penalmente no tengo tan claro que va a llegar a nada. Va a ser difícil probar que Pedro Sánchez realmente estuvo detrás de todo esto, aunque podamos pensar lo que podemos pensar y sobre todo porque es todo muy feo, pues solamente las cartas de recomendación. Si tú eres la mujer de presidente del Gobierno, lo de mandar cartas de recomendación, escribirlas, ya es como no, no. O sea, eso en un país tipo Reino Unido, Estados Unidos, Francia, ya te habría costado la dimisión. Incisto, aunque no sea ilegal, es horrible y no puede ser un presidente del Gobierno cuya esposa haga ese tipo de cosas, aunque no sean delito. A partir de ahí, yo creo que, como estamos ante un presidente amoral, que no tiene ningún tipo de respeto por la ética ni por lo que piensan los españoles, pues él va a jugar muy fuerte. Y yo no sé si nadie del entorno, que puede ser algo de este caso, va a abrir la boca porque Sánchez lo que ha demostrado es que si se cargó a Ábalos, se cargó a Camencalo, se cargó a todos los suyos. ¿Qué no va a hacer con alguien que no sea de su entorno? A qué me refiero, ya me entiende usted, políticamente o socialmente. Por lo tanto, yo no creo que Barraves diga nada, insisto, yo no sé lo que sabe, pero lo que sepa se lo va a guardar para evitar que Pedro Sánchez, que ha demostrado que juega muy fuerte, pues pueda enfadarse.